Sorprendidos se mostraron los diputados de la Comisión de Hacienda ante la llegada a la Asamblea Legislativa de los alcaldes de diferentes partes del país para pedir que se reforme la ley del FODES y se establezca una fecha obligatoria para que el Ministerio de Hacienda realice la transferencia de los fondos. Arena acompañó la decisión, pero el FMLN apoyado por Gana pidió más tiempo y consultar con el Ministro de Hacienda. Cuatro votos no hay resolución. Lo que pretenden es encontrar una falta del Ministro de Hacienda para interpelarlo o para destituirlo, como han dicho. Es decir, una medida política. O, en su defecto, buscar que están haciendo algo por resolver, porque a todas luces es un procedimiento de ley que sería inconstitucional. El Ministro de Hacienda lo que quiere es la libertad para escogitar él qué es lo prioritario para invertir. Un funcionario está para cumplir la ley y no para hacer lo que a ellos les ronca la gana. Los jefes edilicios lamentaron la decisión de no discutir el tema con la urgencia que ellos requieren, pues la falta de pago atrasa proyectos en las municipalidades. Creo que la ley no ha sido respetada. Lo que nos dijo la Presidenta era que iban a platicarlo con el Ministro, pero en pláticas creo yo, con todo respeto, nos vamos a ir y vamos a llegar a diciembre y con el mismo problema. Aparte de que perdiste también la credibilidad como alcaldías, que venimos pagando a tiempo nuestros créditos, y ahora el problema con lo del FODES, pues realmente nos da una mala imagen ante la banca nacional. Hay otras alcaldías de la zona occidental que han decidido dejar de recoger basura, por ejemplo, porque ya no tienen los fondos para poder pagar. Los ediles se fueron de la comisión con la promesa de que los diputados tomarán cartas en el asunto para agilizar el pago de los fondos. Además, dijeron que en las próximas semanas seguirán tomando medidas de presión. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.